Bienvenidos a Xenomenoides, hoy aquí con Seal y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior nos aventuramos al mundo pirata, conseguimos la máscara de Akano, fallamos en conseguir el traje de Samurai, pero logramos conseguir la legendaria Gema Azul. ¿Qué aventuras nos esperan el día de hoy en Crash Bandicoot 4 It's About Time? Averigüemoslo amigos, ¡comencemos! Y vamos a... estamos a nada de pelear contra NG, digo NG, contra... ¿Cómo se llama? Contra... ¡Brio! N-Brio, de hecho todos los doctores tienen una N al inicio, N-Brio, N-Tropy, N-Algo. Así que, vamos. También esta parte... este mundo está bonito, ¿eh? O sea, la verdad sí me gusta... ¡Ay! Me ando muriendo. Aquí, de hecho, tenemos como una nueva dinámica donde... Donde, este... ahora corremos por las paredes. Pues está chido eso. Ahora corremos por las paredes. Logramos, vamos bien. Hay que esperar a que esos dragoncitos... Ya vieron que hay un dragón de fondo. ¡Qué bonito, qué bonito, ¿no? O sea, ven, por eso me refiero, fue hecho con amor. O sea, no es como... Ah, vamos a meter esto aquí y esto acá, no. O sea, fue diseñado, fue pensado. Ya vieron que bonito dragón está ahí. Creo que nunca he visto... El resto del cuerpo del dragón. ¡Eh! Conseguimos el cassette. Crash Bandicoot About Time o Crash Bandicoot Jet ahora. ¡Ay, wey! Casi me matan ahí. Vamos a... Al bonus. Miren, de hecho, por aquí va el dragón también. Ya vieron, qué bonito, qué bonito diseño. Ya vieron, está el dragón. Aquí, por aquí pasa el cuerpo. Qué bonito, me gusta, me gusta bastante este. Casi nos... ahí nos dan. A ver si me sale aquí. No, no me salió. Pero bueno, lo logramos. ¡Ay! No puede ser. Me supló en la cara, me estornudó en la cara. Y me bajó una boca a boca. Vamos a ir por la gema oculta, que está aquí. Muy bien resguardada por estos leoncitos. Así que vamos por la gema oculta. Ah, ¿por qué? Uy, wey. No, 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 no. Ok. Ni siquiera sé cómo logré, amigos. ¿Para dónde es? Ah, es para arriba. No, 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 no. Mío, 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 mío. Ah, conseguimos, la conseguimos, la conseguimos. Ah, ya casi, ya casi acabamos, amigos. Ya casi. Ya casi lo logramos. ¿Qué tenemos? No, por... ¡Oh, piecito! Te dan muchas habilidades en jugar Crash, como la paciencia. Crash Bandicoot te desarrolla paciencia. Y obviamente te dará horas de diversión. Y el Animal Crossing también es muy bueno, ¿eh? Sería chido que ustedes subieran como su video reacción jugando o algo así. A cuando Mario suba esto a YouTube para que, para que podamos ver. O ustedes comentan, ya lo jugué y sí está muy perro. Porque, créanme que está, está difícil todo esto. De verdad, lo hago parecer más fácil de lo que es, amigos. De verdad, el Crash Team Racing es uno de los mejores juegos de carreras. En serio, de verdad, se lo merece. Ganó, ganó mejor, ganó juego, juego del, bueno, no del año, pero ganó juego de, mejor juego de carreras del año o algo así, me acuerdo. O mejor juego deportivo, no me acuerdo cuál. Es lo mejor, la neta, lo hicieron con amor. Y qué es lo mejor de estos juegos, que fueron hechos con amor. O sea, la verdad, esto que acabo de hacer estuvo muy difícil. Solamente que pareció que lo hizo muy fácil. Pero créanme que está difícil esta parte, amigo. Es de los niveles más difíciles. Más porque tienes que pensar en andar cambiando entre mundos cuánticos. Entonces, pues, agrego un poquito de dificultad. ¡No! Casi muero, casi muero. Ok, ya casi llegamos. Estamos a punto de finalizar. Estamos a nada del final. ¡No! Aparte, porque aquí hay cajas, entonces no me puedo ir tan a la ligera. Ahí está. Por favor, dime que sí. Sí, baby, lo conseguimos. Uf, todas las gemas. Creo que las muertes, no. Me morí. Ah, no, sí, también. Conseguimos a Coco de Origami, amigos. Miren, aquí está Coco Origami. Está chida. Me gusta, me gusta. Creo que es de los diseños más bonitos que tiene Coco. Porque a Coco, por desgracia, no le tocaron tan bonitos skins como a Crash. Pero es de los poquitos decentes. Vamos contra Embryo. Y a conseguir a... Y tratar de conseguir a Crash Motociclista. Va, conseguimos a Crash Motociclista. De hecho, literalmente sí es como de Origami completamente. O sea, sí se nota la textura. Por la ciencia. Vaya, este Embryo tiene demasiados golpes. Debo averiguar si es letal. Casi muero. ¡No! Estaba tan cerca. Desde el inicio. No puede ser. Creo que nos va a causar trabajo esto, amigos. Sí es mucho de timing esta parte. Vamos, Dr. Brio. Y aquí está la dimensión invertida. Ya ven lo que les digo. Ahorita, próximamente, todos los niveles van a tener un mundo invertido. Donde hay unos muy bonitos porque son como de colores. ¡No! Hay uno de colores muy bonitos porque tienen como diferentes temáticas. Ya los verán, ya los verán. Se los mostraré en los streamings para que se enamoren de este juego y lo compren. Lo que sí, de verdad les digo, este juego fue hecho con este juego. Fuego mantendo prendido. Este juego fue hecho con amor, la verdad. Y por eso se lo premio. Se lo premio. De hecho, pues curiosamente, casi todos los juegos de Crash, ahorita que han salido, han sido hechos con amor. Ok, vamos por el último golpe. Ok, vamos contra... Órales. ¿Te acuerdan a Spain Jams? Spain Jams de este monstruo verde. Spain Jams. Se parece un chingo, ¿no? El que quema al gallo Claudio. No, dice... Alguien ordenó receta... ¿Qué? Receta secreta. Incluyente de pollo. Algo así. Ok. Ya. Estamos a nada de ganarle, amigos. Falta uno, falta uno. Un golpe más. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ya muérete. Ahí está. No, no se murió. Ahí está. Bien, amigos, lo logramos. Lo logramos. Derrotamos. Al monstruo de Spain Jams, el verde. Y es completamente echado, digamos. Ah, está bien chido. Puso un huevito con... Con enganes en los... En las orejas. Creo que dejamos traumada a Coco Bandic por... A Coco por haber visto salirle un huevo del culo a este... A este embriyo. Pero bueno. Entonces, bueno. Después de que quedó todo traumada. Ya se fijaron. Comenzó a esparcir huevecillos y este... Dice... Modo invertido, desbloqueado. De hecho, es un juego de palabras porque todos los doctores en... Bueno, todos los villanos en Crash Bandicoot tienen una N. O bueno, mínimo los doctores tienen una N. Entonces dice... Modo invertido, desbloqueado. Repite niveles completados en el modo invertido de Embryo. Que está invertido. Repleto de vallas, bumpa y de... Y te pondrán la cabeza como de bombo. Además podrás conseguir más gemas. Entonces, pues hay varios países que cada universo tiene cositas interesantes. Y vamos... De hecho, vamos... El siguiente mundo... Se puede decir que es México. Ah, miren. Tengo al... Tengo a Crash Clásico. Quieren que lo ocupemos para conseguir... A ver, miren. Tenemos a Crash Clásico. Del... Así que vamos a ocupar... El siguiente mundo... Se puede decir que es México. México junto con... Tal vez Italia por Venecia. Nada, nos vamos a conseguir a... 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 A Crashito. Con... Con su... ¿Cómo se llama? Con su... Con su chamarrita de cuero para que se vea todo rockstar. Y este... Y rudo. Entonces vamos a conseguirlo, ¿va? ¡Quédate quieto! Ah, me morí. Ok, ok. Olviden eso. Es lo que me gustó bastante. Pues no se toma tan en serio. Se está haciendo parodia a sí mismo en muchas cosas. Esto está chido eso. No puede ser caídos hasta alcanzar la victoria. Ya solamente quiero conseguir a Crashito motorciclista para que ustedes lo vean y acabar el stream felices, amigo. ¡Qué porquería! ¡Porquería tú! Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Es que se complica cuando... No. Es que se complica cuando están todos juntos. No. Casi. Casi estamos de nada, amigo. No, porque eso no contó. Gracias por haber estado conmigo un ratito. Ya estaba nada. Muy bien por haber hecho este juego. ¡No! ¿Otra vez? No sé cómo la pasé la primera vez. Creo que está más difícil esta vez, ¿eh? ¡Experimento! ¡Exitoso! Creo que está más difícil. Ya casi, ya casi. ¡No! Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy diciendo mal que no sé qué es. A ver, ahí. Ahí. No. Ah, ¿por qué? ¿Pero cómo? Ok, ya a ver. Ya solamente un... Es esta parte. ¿Es que es esta parte? Ok, a ver, a ver. Me voy a alejar lo más que pueda. Ok. Ah, está. Sí, era así, amigo. Era alejarme lo más que pueda. Ahí está. Listo. Ya estamos en nada, amigos. Ya estamos en nada. Ya estamos ahora sí en nada, en nada de lograrlo. Ok, ok. Bien, viene el monstruo de Spenjanz. Vamos, vamos. Vamos, papi, que me quedó en el metro. Ahí está. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Uf. Ahí viene. Ok. Hay que escapar de él, no solamente. No es tan difícil. Ahí está. Ahí está. Uy, güey. Casi muero. Porque ese último gascito que avienta también me mata. Así que ya. Ya estamos en nada. Estamos en nada. Dale un golpe. Estamos en nada. Por favor. Por favor. Ya vieron que yo solito me estaba suicidando. Ahí va, ahí va. El último golpe. De hecho, amigos, lo conseguimos. Ya acabamos y conseguimos el skin de Crash Motociclista. Que sale en Crash Bandicoot 3. Ah, mira, ganaste en trofeo o derrotarlos como sea. El skin de Crash Rockerito. Miren cómo está. Miren, Crash Motociclista. Miren, aquí está. ¿Qué opinan? Crash Motociclista. Ya vieron. Se ve chido, ¿no? Se ve cool. Yo quisiera tener una chamarra, ¿sí? Espero que se hayan divertido en este Speed Run. No Speed Run de Crash Bandicoot. Y pues muchas gracias. Nos vemos próximamente. Así que muchas gracias por haber estado conmigo. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo... ¿Ceno Speed Run de Crash? ¿Algo así? Bye. Todos por haber estado. Los quiero mucho. Abrazos a todos. Bye.